¡Papita! ¡Papita! Después de la primera ojala que le haya gustado el muro que se suavemente. ¡Eso es la voya de Heaven! ¡Pacho! ¡Pacho, Pachito! ¡Pakito! ¡Paco! ¡Paco! ¡Pacado, Pacado! ¡Pamado! ¡Papita! y se dice para que vayme la rima y me pongo chico que el joven de mi lugar a ver el joven de mi amigo soy la diferencia entre mi hijo la diferencia entre tu y yo madafaka y chupelón y la gente muere la gente que tiene ay que se vaye que se vaye mira, bueno cómo oye me hitsa su, yının sue una cosa se te pone yo es.... mira, primero el proceso de arhuolas así es que voy a hacer y luego vamos a pensar cosa es eso Pero me gusta verla, me gusta verla, me gusta verla, así, así, así. Esto es nada más para los robantes de frutos, si no, nada más entre los gran deditos. Y yo, y yo soy el de Asimismo, todos los piquen. me lleva ese bebo si me llama tanto etasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasitasokay Vamos a decirte que R setting la